Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este radio Stryker SR655HP este radio se lo preparamos para nuestro amigo JR y va a andar haciendo ruido en la parte de Alabama a este radicito le programamos los Roger Beep al estilo de la BC200 8 Roger Beep, originalmente tiene 5 nada más en la configuración original del radio de igual manera en la parte de arriba del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 6 músicas de fondo, modo ruleta para la música de fondo y los llamadores de entrada y de igual manera una barra de led audio rítmica color azul bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito y este es el llamador de entrada número 1 aquí podemos encontrar los 6 primeros llamadores de entrada en los 3 primeros botones, cada uno de los switch controla 2 sonidos en medio es apagado apagado y encendemos uno si lo ponemos hacia arriba o hacia abajo este es el tercer llamador de entrada el cuarto el número 5 y el sexto llamador de entrada y aquí con un punto azul para diferenciar tenemos el modo ruleta cada vez que presionamos cambia un sonido ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 las músicas de fondo al igual que los llamadores de entrada en medio apagado un sonido u otro sonido 3 switch controlan 6 llamadores 2 cada uno y el modo ruleta vamos a escuchar la música de fondo número 1 aquí tenemos el control de volumen vamos a escuchar la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 y esta es la música de fondo número 5 número 5 y esta es la última música de fondo número 5 y esta es la última música de fondo número 5 esas son las seis músicas de fondo y el modo ruleta al final vamos a encender los dos modos ruleta y cambiamos el efecto de la barra de led ahí están los 6 llamadores de entrada 6 músicas de fondo y un extra un plus aquí en este radicito es este botón que tenemos aquí a un lado este es una grabadora la cual va a grabar lo que transmitas puede grabar lo que transmitas o lo que recibas cuando estás escuchando a alguien puedes grabar también hasta 20 segundos en la parte de arriba tenemos para reproducir el mensaje y en la parte de abajo para grabar un mensaje nuevo vamos a probarlo lo ponemos en medio presionamos el micrófono y hacia abajo probando 1 2 3 4 esto es una grabación o soltamos el micrófono subimos ahora la palanca hacia arriba y presionamos el micrófono probando 1 2 3 4 esto es una grabación y así lo puedes utilizar grabar cualquier tipo de cosa grabar un sonido o lo que sea probando 1 2 3 4 esto es una grabación y ahí está el radicito striker sr 655 hp de nuestro amigo jr si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de míster xv shop hasta la próxima